Buena puntería, Clint Eastwood. ¿Eres el nuevo Chery? ¿Vienes a limpiar la ciudad? No era mi intención. Lo que tú digas, sí. Sigue siendo un idiota. Rick, gracias. Clint, de nada. Lo bueno es que la caída los matará. Siempre miro el vaso medio lleno. ¿Tú eres el que hizo la barricada del callejón? Fue otra persona. Supongo que la ciudad quedó tomada. El que lo hizo pensó que no muchos pasaría. ¿Por qué te arriesgaste a ayudarme? Quizá porque soy un tonto. O muy inocente al pensar que alguien haría lo mismo por mí. Supongo que soy más tonto que tú.